Buenas noches la mano peluda buenas noches que tal cuál es su nombre mi nombre es Eustacio tienes historia para contar hoy Eustacio si mi querido Erick tengo una historia de que contar es algo que me pasó en mi trabajo nos vamos a comerciales nos vemos en la próxima compare marcas mañana bye Buenas noches con quien tengo el gusto con Carla con la señora Carla quieres que te leamos las cartas Carla si soy de noviembre 5 del 71 a qué hora naciste Carla nací a las 11 59 ascendente en Capricornio y descendiente creo que todos alguna vez hemos ido en carretera ya sea bueno yo no conduciendo pero supongo que a lo mejor ustedes sí que música escuchan güey o sea vaya creo que la música en la carretera es muy importante güey sí definitivo porque no puedes ir en carretera sin música para empezar igual que la compañía no o sea es bonito estar en carretera y con alguien estar solo como que llega un momento muy introspectivo no empiezas a pensar muchas cosas güey y lo más sin música que no jala la radio es que me traje el carro de usted o jefe chingue su madre no traigo no traigo estereo mamaste güey se escucha todo menos el estereo sí sí todo fuera la cagada y todo el pedo la banda y tú vas hasta Zacatecas güey son siete horas güey así solito con el vidrio así güey está atorado trae un martillo para que no se baje digo un desarmador un desarmador un desarmador para que no se baje güey si llueve ya mamaste porque no traes para bris exacto güey y se lo quitaste porque si se lo pones le pegan mosquitos güey no mames uno va haciendo su ajuste es importante llevar un orden a mí me sorprende la banda que trae un carro de la verga y como quieras a la fleta irse ocho o diez horas manejando hacia un lugar sabiendo que en cualquier momento se te puede reventar una llanta porque tienes 16 años que no la cambias y porque te valió verga y no revisaste antes no le checaste nada a mí me mama la raza güey alguna vez he organizado un viaje con un compa güey y me mama la raza que se vuelve bien responsable y ya estás ahí en su casa en el punto de reunión y en eso llega el huella con el carro lavadito las llantas calibradas un kit de emergencia para el estómago hasta eso trae el vato de su botiquín trae una un repuesto ya cargadito con la llanta mamalón ya le cheque la presión a mamá tranquilo le resurtí la receta y trae la bolsa de pan bimbo llena de lonches para el camino correcto esa es la novia envueltos en servilleta claro güey como debe ser como debe ser un buen noche no lo que debería ser en aluminio de hecho no los tacos en aluminio los lanches son en servilletas y todos acomodaditos en la bolsa de pan puede ser puede ser este pan francés o puede ser este si es bolillos tiene que ir en la bolsa del bolillo para así también usa de papel y aparte creo que ese tipo de comidas le da un mejor toque cuando están paseadas cuando las paseaste desde monterrey hasta zacatecas hasta san luis no sé por qué tienes que mencionar eso de las drogas güey no es necesario cuando tú haces de comer güey sí porque sabes que vas a ir de viaje a donde tú quieras o sea puede ser incluso al río güey porque también se da que la familia va al río pero tú tú por ejemplo eres de preparar comida yo soy un poco más chilero y me gusta ya compramos además de comer si es preparado compramos allá yo sí soy el que el que prepara el carrito que lo tiene con madre pero no soy el que prepara comida güey yo digo nada me voy a ya hay un pinche se ven tampoco vamos a allá un pinche pueblo de su lado no vamos aquí a la carretera bueno mames y es que creo que aparte güey cuando te envía al noche era muy de abuelito no de que los abuelitos y vas a visitar a tus abuelos ya en esa cultura ya ajá ya exacto creo que ha cambiado no la gente te manda sin desayunar güey sí mal de madre sí porque yo me acuerdo que también cuando se organizaba la familia para ir al río por eso lo decía si era como que todos alisten los carros alisten las colchonetas las sábanas las almohadas y la comida sí porque importante era para el camino no era para comer allá güey era para el camino durante el camino claro sí y sobre todo también no falta que se pegue una palanqueta por ejemplo por ahí no en el camino para allá que hay tráfico se sabe que por ejemplo cuando vas de fin de semana a la carretera aquí nacional que quieres ir a ver los cabazos a comprar unos muebles de estos gachos que te vuelan seis meses tengo una duda que porque yo soy regio pero no sé güey porque se llaman los cabazos y los cabacitos ahí te va había un cabrón que se llamaba eulalio gonzález el hoy cabazos eulalio gonzález el porro eulalio gonzález así se llama el pipo roba por eso se hizo conocido al pendejo ya me tumbaste todo esto no yo pensé que había algo referente agua y pensé que sabían con una no sé yo creo que alguien sabe lo puede comentar por favor aquí en la sección de comentarios sí y por ejemplo ya cuando vas para allá güey que tengo que hay tráfico pues la se aprovecha para la vendimia güey y está la raza vendiendo palanquetas güey vendiendo órganos semillitas güey como se llaman las semillas de esas que están así cocidas güey con sal de calabaza andale semillas de calabaza güey te compras unas de están con madre no si te gustan eso sí claro güey porque a mí pendejo es que porque más de piel oye güey si se ve que si consumes eso y las vendo de hecho y las semillas de girasol también güey son esas las que digo güey no las de girasol son las de girasol son las de girasol ah ok y las que tú dices son las semillitas el chiste es que se puede güey o gomitas por ejemplo de cvd no 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 eso si llegas al paradis que está antes de antes de los dos son si llegas ahí sí las gomitas de lapicito bueno creo que hay varios cuestiones a tocar en los viajes creo que el piloto debe escoger su música porque si otro culero que va atrás o el copiloto la escoge yo creo que es el copiloto güey porque es el que le va cambiando le va moviendo exacto es el que decide que yo manejo también tú eres el dj no porque a lo mejor la música del copiloto güey puede ser aburrida para el piloto que se va a fletar ocho diez horas manejando entonces creo que el güey que tiene el control del volante y de la seguridad de todos los agentes que va atrás tiene que escoger la música para que no se duerma es que es la responsabilidad del copiloto güey entonces el copiloto que vergace güey si el copiloto no güey el copiloto es un copiloto bueno él le cambia las canciones pero el que escoge las rolas es el piloto siento yo aparte siento que el copiloto normalmente es alguien con quien puedes llegar a tener un match no necesariamente una relación sino que si tú y yo vamos de viaje güey yo te conozco yo sé cuál es la música que a ti te gusta sí y sé cuál es la música en la que lo mejor tenemos en común y esa es la que pongo güey pero es responsabilidad el cual sería por ejemplo güey en este caso no perdón colgaron 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 si está retrasado este cada uno que el teléfono le dices pues estaba viendo todo se está tocando güey sería algo así por ejemplo como para carretera si güey esta no puede faltar si vas en carretera es para el cielo palma menos sí 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 porque hay canciones que son para escuchar y otros para agarrar el cotorreo en el viaje es una de esas sí sí para agarrar el cotorreo sí 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 para que el piloto no se duerma y está como por ejemplo de que podría ser o panca un amstada esa versión es nueva pero también es de las de mame güey pero te levanta güey porque hay un punto en la carretera en donde empieza a pesar tú te levantas temprano y cuando te levantas tres pilas 6 6 a unos cafecito con madre 6 de la mañana los niños dormidos atrás la esposa y medio modorra con las patas arriba del tablero porque eso no sé les mamaba tú vas así con madre con madre va viendo para atrás los niños han dormido bien felicido la esposa también está dormida se echó un pedido no hay pedo mamalón roncando ni modo se lleva roncando pero por el culo continuamos 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 y de repente para las 11 es como que no sé si es como que el brillo de la carretera por el sol no se pedo pero como que me está dando un poquito de un fallece muere familia completa en carretera saltillo carretera saltillo pum empieza a rodar porque es un así es la cuesta del diablo pasca y derecho güey y suena en la radio voy a arrancar ya ha ido así ya con con el corazón así güey y si o sea y la gente que pasa y ve un zapato ahí tirado ya saben qué significa sí sí todos conocemos la teoría del zapato no a ver no no bueno les voy a contar esta teoría dicen los no sé si son los paramédicos o los forenses güey que cuando hay un accidente normalmente automovilístico y está el zapato fuera del cuerpo o sea el tenis salió volando es porque la persona ya murió al momento que la persona muere nuestro se desabrocha los zapatos y lo avienta y las ventanas y le siguen se cambia de tenido y si se va a estar así como llegamos tenemos que ir es porque el dios es chino dice que el cuerpo se encoge bueno la pierna se encoge y los pies también y por eso es muy fácil que el zapato salga volando es una teoría es una teoría ese de que se encoja no creo güey si es como el pedo también de los del alma de los cuerpos que están muy rígidos que les tienes que hablar para que se hablan de o sea por ejemplo imagínate esto el eric se muere güey siempre me matas a mí siempre un ejemplo el eric se muere güey entonces el vato murió en su casa y nadie lo 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 o sea nadie lo sabía que estaba muerto güey y estaba hecho en posición fetal güey y el vato quedó rígido al momento de morir güey llega el forense y todo el pedo lo llevan a cómo se llama a checar a la simi sí 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 lo llevan a consultar y le ponen w40 si le checa la respiración y dice este güey ya murió y hay que llevarlo ahora así le llaman a la forense con razón está pálido güey si resultó para para aceptamos en ese momento pero ya había fallecido no hay entonces dicen los forenses güey que cuando un cuerpo está muy rígido necesitan hablarle para que el pueblo el cuerpo pueda y hablarles como como sería para viajarles y como policías te vas a alivianar o no hijo de tu puta madre o tienes unos tablazos y el vato en su cuerpo así a mi culo de alivian ese güey y ahora le han vergado nada más de habla nada más de verga sus insinuos se les prende la cabeza maldita sea pégase la mejor a lo que pasa cómo se llama el güey que no tiene brazos no 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 ni ni para la gripa bus y para la gripa después de la gripa la gripa suiza la gripa si vieron así un mes antes ya un mes después ya logró completar todo de acá la gripa siete veces cinco vecinas sin comentarios mira ya de la gripa este bueno el caso es que le hablas bonito el cuerpo y el cuerpo ya se ablanda güey esta es una versión beta de la gripa free es como el facebook light 10 sí exactamente pero podemos regresar la teoría está de los zapatos güey que tú dices la mamá pero suena como una mamá es una teoría sí exactamente pero realmente es algo que llega a pasar no sabes muy común ver que cuando hay un accidente en moto por ejemplo aunque sea en la ciudad no cualquier lado está el zapatillo allá aventado güey así y se ve bien triste güey siempre es como como si fuera la corona así del de la escena de la muerte y de la muerte va vamos a poner zapatito si tú murieras en un si tú murieras en una carretera clap pate pate ahí está ahora sí sí y es que perdón es que si lo ves güey o sea yo creo que o sea no me había puesto a pensar hasta que lo leí cuando tú ves que el zapato ya está afuera o sea lo primero que pensé es que obviamente no 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 es eso acuérdate que no puede decir punto pero dentro de distribución dentro de distribución al menudo de menudo es el zapato volado güey y lo dices este me se murió sí ya después de la cabeza y suelta y dice ya sí creo que sí ahora hay muchas hay mucho tipo de conductor en las carreteras güey porque también dicen que hay como que estas reglas en las motos no que si bajas el pie es porque hay un accidente no si bajas el pie estás y puedes señalar un bache ándale un bache en moto baja en moto hace el que el caso del pueblo así hacia atrás me mueve a los pica piedras vete a la verga hacer un puño hacia atrás es alto total güey neta y sacar el dedo de tus colegas tengas a tu madre el dedo es este me estás cagando el palo aléjate de mí y también para los carros no las luces el tipo de luces que avientan si son no sé si te echan las altas es porque hay un accidente de aquel lado no a la verga eso sí no sé si no es porque no traigo frenos cuando hay un accidente de aquel lado es o sea va él va por ejemplo vas hacia frente bajas del vidrio y dice hay un accidente de atrás güey eso es lo que normalmente es y el otro güey nada más dice y güey el de la moto así con todo el aire no escucha ni verlo y todo y tú nada más de que seas se le dice la acaba de comprar hay un zapato tirado solo güey ya entiendes qué pedo a un accidente gracias y sigues en tu camino güey pero vas escuchando rolas sí siempre siempre por ejemplo es que también depende como el vehículo el vehículo que traigas no güey si tienes una moto pues no pones a yuri el apagón güey pones un roccito güey sí sí que tienes que dar a tratar para que te veas malo a mí me gusta mucho la música country me relaja cuando vas manejando güey si no la música country tiene algo relajante sí güey que no sea no rompas más sí no 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 o sea la música country que original por así decirlo de alan jackson no los conozco realmente pero hay hay rolas que he escuchado de repente que es country y te lleva o sea te lleva un momento de atrás te transporta al campo ándale güey ándale si el diablo suelto en la ciudad como se llama el diablo de noche algo así una mamá hay un contra y también así bien sí el chiste es que el country es parte también de la carretera si lo traducimos a la música local güey si lo tropicalizamos sería una norteña no güey no yo creo que sería un vallenato güey para qué para hacerlo vamos a la carretera no al topo chico no a un bote a no 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 a escobedo güey no no vas a juárez o sea a lo que voy es que por ejemplo el contra lo mejor lo puedes usar para pues es el momento relax güey y el vallenato yo siento que es una es un género güey que normalmente no escuchamos eh diariamente pero es el momento especial de que a huevo no sabemos osito dormilón güey y tapones y alivian el momento güey y la vas cantando con todos los que van en el carro pero la conoces por por inspector no y la cantas mal es pasada y otro ritmo hoy te vas y hola que estamos cantando ahorita cuál era la de porque me enamoré de ti yo no güey fíjate que yo sería un poquito más como electrónico güey la carretera de velocidad la toques así en el no un poquito más como punchis punchis porque yo sería un poquito más así me gusta decir como algo que me de energía algo que me de energía porque si la carretera me llega a aburrir pues es que así y luego aparte güey los carros automáticos lo hacen todavía más aburrido güey porque nada más es si es que también la la cómo se llama los estándar güey porque en un momento ya vas a quinta ya no lo puedes bajar bueno sí de acuerdo pero vas jugando y le bajas la velocidad y le mete reversa y la otra vez sí ándele pues y ahí ves al pobre pendejo así con el carro exacto si te toca un reten de esos de esos que que ya no vuelves a la casa que los militares traen tenis y dices ah qué caray tan bonitos sus tenis chau que está bloqueado por completo la carretera a la verga nada más hay un camino para acá que hay unos carros que no son judiciales güey son unos carros común y coherente un un cabalier pero esos del dos mil cinco siete y resulta que son los del pueblo bueno sí pero tiene tres siglas ahí el el carro y dices ah caray la onu y voy en el ggh y trae unos rines de esos que te frenas y siguen girando así hay problemas así que no debo de pasar ese pueblo ahí es donde cuando traes carro estándar me echa reversa reversa es más estás tan nervioso que empiezas a darle vueltas a la palanca así porque no la encuentras y compadre perdón es automático chinga si compadre ya lleva una hora no va metiendo cambios de venir perdón así así sale volando el tenis muerto chingues güey y qué pasa si si tú por ejemplo pues te vas así a comando el zapato güey no es que es que se me ha como una pinche piedra güey chingado güey a ver cuídame el pinche a tu madre se te va el tenis hacia la carretera y te caes así te mueres sí güey así va muerto en chinga no la raza a pensar que alguien se murió van a pasar se van a personar pero realmente nada más se te cayó el zapato nada más se te cayó el pinche pendejo zapato a jorge te iba a hacer una pregunta cerrado y me interrumpiste si tú te murieras en una carretera que ojalá nunca mueras amigo mira te alejas gracias en una carretera en una carretera en plaza estaría de huevos imagínate este no aventuras o como no te gustaría que te pusieran una cruz en donde mueres al chile y que la gente recordará no vamos a ir a esa comida sí 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 para seguir ahí presente no para que la gente te recuerde de que ahí moriste en una carretera tú o no no se te hace naco se me hace naco pero es de esas cosas nacas que harías o sea sí o sea es es que naco güey que te ponga una cruz con tu nombre el lugar donde donde pues te llevó a la verga pero pues qué bonito hay cosas nacas que a mí me gusta hacer hay cosas nacas que a mí por ejemplo me gusta traer musiquita fuerte en el carro y bajar los vidrios muy naco de naco es naco pero me gusta pero pero a un nivel decente no al nivel de que pasas por la calle y se escucha así en todas las casas que retumban los vidrios no así no con el sonido fuertecito pero del nivel del carro normal sin sin el pinche ampli pasado de verga y el pinche cajón sote que le pone ahí tu compadre no eso no normal normal pero que se escuche que la banda sepa que estás escuchando música de la que te guste la banda sepa que estoy escuchando dani flow que la baja se entere que que ya hay una nueva porra de los pumas eso que se entere está bien güey pinche viejo infiel viste ese pedo sí paréntesis con ese pedo tú nos mandaste un mensaje en el grupo y justo acaba de ver sus sus respuestas en en el twitter güey en ex en ex la resulta ser que este señor que inventó esta nueva porra del seúl seúl pumas es un güey que le gustan las tetas como a todo hombre había una respuesta güey como a todo hombre pero él está casado güey lo hace público pero es un pinche cínico que lo pone así de público para que todos vean deja tú subir un vídeo con tu señor y tu mamá no sé quién es güey con un filtro de unas pestañas hermosas y me lo preguntas muy bonitas mucha envidia provocó a las mujeres pero es un perro infiel y él va explicando ahí de que pues las peterías que hice pero la palabra la esposa bien convencida o la esposa sí cierto todo sí 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 y todo y todo el grupo de feministas atrás de que dése cuenta señora dése cuenta señora ya te cuenta amiga date cuenta le empiezan a atacar date cuenta no seas pendeja te están poniendo el cuerno y no te das cuenta sí hay una respuesta güey que me dio mucha risa que el era una foto de una de una señora güey que decía necesito no necesito una cara para sentarme y el vato le pone aquí tengo mi pito que te sientas un caballero el vato puso tengo la verga para ti mi hija así puso pero es un caballero pero es un caballero porque le dijo mi hija y menor que ella y le está le guardando un lugar para sentarse en el camión que hacen los los cínicos no te le dan el lugar a nadie no se paran no o sea ven a una mujer embarazada y ni a ella le quieren dar el lugar y si lo pones en contra digo en que en verticalizado un infarto es un infarto es la definición del viejo gacho güey es la definición rabo verde está bien verga ese pero bueno que siga cogiendo a quien quiera mientras pague mientras siga diciéndole su porra en porque es un negocio que si le hicieron bueno en el estadio es que si está buena güey a mí se me se me pegó yo andaba por la por durante el día me marcó el banco estimado clienta firme yo de hecho en el buzón de de club hola te habla jorge valdera su su pumas y de hecho el bicho güey dicen que ya no celebra su dice dicen güey volviendo a la carretera y la música volviendo a las nacadas entonces a ti también te gustaría una cruz en tu lugar la verdad sí pero yo soy más naco todavía quisiera que mis cenizas y van escuchen bien esto lo que voy a pedir a la gente porque puede que me muera mañana no sabemos nunca uno nunca sabe uno nunca sabe qué te parece en vez de una cruz güey espérate un dispensador de cocas por pues porque una cruz güey no ahí te va fíjense lo que quiero y quiero que pongan atención yo no quiero que me entierren la rascadilla yo no quiero que me entierren a ver si esto que voy a decir está bien sí yo no quiero que me entierren ok quiero que me hagan cenizas que me cómo se dice incineren incineren cremen verga cremen yo te puedo cremar yo te puedo cremar yo te puedo cremar como el viejo ese día yo te cremo no 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 gracias me quiero cremar que sean cenizas ajá yo termine cenizas porque polvo somos y en polvo nos inhalaremos iván si tú quieres de verdad de verdad te vas y no termina quiero que planten un árbol y las cenizas le echen ahí ese árbol no va a crecer web no va a crecer se va a cebar mi charro la salida la tierra va a ser un volcán a la verga va a ser algo bien raro escuchar esa mamada en algún lado o si no va a crecer el tronco way pero así cabezón sin circuncisión pero bueno eso es lo que quiero para mi muerte hijos de su perra madre porque al el eric sea grande así de que 70 cacho güey si es que llega con su familia 10 años más va a ser así que nada me cuando yo me muera no quiero que estén tristes quiero que y quiero que hagan una fiesta porque ya saben que su abuelo es comediante quiero que me pongan en unas las cenizas en unas maracas para que siga el desmadre y yo tengo y me vayan a ver al escocés porque ahí sigo ya se seguirán años ahí 15 de febrero no te lo pierdas yo tengo una pregunta way y es un poco fuerte prepárense aguas y soy y imaginemos way bueno club no imaginemos que el día de mañana ojalá y no como dicen las señoras ojalá no tomarán nunca toco madera toco madera toco madera eric muere porque no 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 esto es tigre imagino no porque la pregunta es si tú o yo fallecemos ok pondrías algo en memoria nosotros aquí club la neta o si te valdría ver y no se acabaría el proyecto no no más allá de que se acaba el proyecto way o sea el este lugar como tal el la hermandad que a lo mejor nosotros tenemos way de decir nada yo creo que lo que sigue lo que sigue vamos renovar el pedo que rote hay que hay que dar la oportunidad de nuevas generaciones aquí si muere eric casting ya ya tenemos la gente esperando aquí o sea tenemos ya la gente lista de que está por participar para la vacante de buscando al cuarto integrante del podcast way puede ser tú o no pero ya hay fila ya vienen los primeros oyentes way ellos vienen a estudiar el concepto primero que nada están haciendo un tipo mercadeo no te emociones jorge están analizando puntos y aparte si ellos les gusta porque si está ahí se hay gente que les cagamos el palo y que no sí o sea ellos tienen que venir ver y decir va si aguantó vara o decir si oye yo tengo un hijo down no voy a permitir que estén riendo de eso puede ser o sea por eso primero tiene que ver que eso que me ha expuesto ese caso en la mente ahora yo lo pienso así pero es el punto way si este y y pues si el punto g de la mujer y van hay que no 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 el punto g del hombre no no se llama punto g punto p del hombre punto p el punto p tú ha llegado al punto p de otro hombre de otro hombre tú has llegado al punto que de otro hombre no y a tu punto p no mejor vamos a hablar de música way porque no regresamos imaginemos que vamos de carretera nosotros tres way ok que música pondrías para que nosotros no nos aburramos un tribalón por ejemplo ahorita dijiste electrónica yo o sea si tú me pones electrónica en carretera me duermo a la verdad es que no pero si en la carretera yo creo que tú me estás en una electrónica aburrida güey es que no me gusta la electrónica güey y van es como si yo te dijera te voy a poner manda güey nada chinga tu madre no se compara güey va que no no o sea no no que se compare la música sino que no te gusta güey o sea vas a ir como que ya puso pan de este güey güey pero es que panda si es para dormir güey pues pendejo has escuchado unas rolas de panda completas al chile completa no nadie güey no según yo nadie te estamos diciendo bien porque yo ya me estoy molestando a mí de panda no vas a estar hablando mal no he escuchado ninguna completa agármame suéltame el brazo ni lo voy a hacer ni se te ocurra ponerme bueno que rola pondrías que ves que digo no ya bien creo que podría un poquito variado sería variado pondría creo que iríamos por géneros no podríamos darle todo un un rol güey a la cultura mexicana te parece porque podríamos empezar con polkas pues ahorita lo estamos haciendo el podcast bueno unas popolkas ¿cuál es la música polkas? no la conozco disculpe pues música regional güey pues porque como vamos hacia los pueblos mágicos hay que poner un poquito de eso con polvos mágicos polvos mágicos pásame la chiva que me la voy a coger vale bruce vale bruce ya se lo olvidó bailar un poquito de música regional nunca hace mal cuando es la carretera güey si 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 no recordando nuestras tierras nuestras raíces y que estamos saliendo de nuestro de nuestra área güey de nuestra ciudad ahora depende de a donde vayas te imaginas en italia escuchando polkas así que viajaste de si no o no yo jalo güey no sé tú tú que pondrías por ejemplo yo pondría tejanas a mí me gusta la música tejana y creo que pero ya brincando de nuevo laredo a laredo no puede ser si 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 pero las cumbias tejanas que creo que es algo que ustedes dos pueden compartir el gusto en el baile es que son más rítmicas no lo crees si entonces yo pondría cumbias tejanas en que momento güey de la carretera pondríamos reggaetón güey ya de regreso no si igual lo último si ya de regreso si sería lo último o sea porque por ejemplo nosotros creo que eric es más fan del 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 reggaetón no fan fan pero le gusta más nosotros como que es lo toleramos o sea está bien si así sería yo si lo perreo si lo perreo no no si pero no lo pondríamos en carretera así de que todo el día güey no güey mucho menos rolas actuales güey yo pondría algo marroneo y un 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 old school reggaetón reggaetón antiguo pero es que creo que también harta el mismo género durante una hora cualquiera que sea una vez güey una vez una anécdota fuimos en familia a unas a una zona arqueológica este para allá para yucatán creo que era güey no me acuerdo íbamos en carretera no te miento güey escuchamos el disco de los mier creo que era no que era un concierto güey de un grupo los yonix no los güeyes que cantan los terrícolas los montañes de la la ay güey los terrícolas super super lentos de pinche aburrido era un disco güey que no me acuerdo si mi hermano lo había comprado mi mamá o mi papá lo había comprado no sé pero era un disco en vivo era un concierto de los terrícolas ese disco lo escuchamos unas cinco veces completo güey porque mis papás querían seguir escuchando los terrícolas güey ya el último los terrícolas ya cantaban sí ya el último los terrícolas ya se ven mejor a Marte güey sí ya se ven y me acuerdo mucho de eso porque si ahorita lo piensas como que como soportamos escuchar cinco veces un concierto de los terrícolas que tiene rolas muy buenas no las sabemos claro güey Lady Gaga no también la de la de mañana será bonito sí es que aparte también güey antes era muy difícil encontrar canciones safaera güey de un chingo de este géneros güey no sí claro te comprabas un disco 200 pesos no sé 300 y ese lo tenías que escuchar era como el disco que te topabas en modelos del güey rapero que te vendía huevo huevo eh carnal andando vendiendo mi disco es un EP sí salía en PGB son seis rolas y era para que lo cheques y pinche disco así con la portada impresa blanco y negro blanco y negro y una foto de él así tapándose la cara llegas lo pones a tu casa en tu casa en la compu pinche porno que se equivocó el güey que lo tenía ahí el lobo de superman otra vez otra vez y pues ni pedo y empieza ¿qué pasó ayer 2? ah que la verga güey qué triste retáchalo y luego en el menú bloopers de Shrek o sea nada que ver pero me mintieron bloopers temporada 5 mal con familia peluche ¿cómo se llama? ¿cómo es lo que dicen de la venga la alegría? homenaje de Chispirito al final el de venga la alegría descuido se venga la alegría así Chispirito descuido se le ve todo pati chapoy descuido se le ve todo detrás de cámaras Chispirito y Florinda Mesa Godínez profesor jirafales se la mete toda no me arruines la infancia clapete a la verga no Godínez era un gran sujeto Godínez era el más verga de esos no güey sí era el más chido qué música escuchar a Godí tú Iván qué pondrías la neta qué nos pondrías así como para sorprendernos déjate tus putas mamadas de pantalón tranquilo tranquilo güey tranquilo güey no yo creo que sí pondría es una cumbia pero es que yo escucho villera sí no 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 villera güey o sea tipo te acuerdas la vez pasada güey me acuerdo mucho que veníamos pasó justo ese ejemplo güey veníamos no me acuerdo dónde chingados y este güey venía poniendo música en tu carro y tú y yo veníamos bien apagados no recuerdo qué música era y luego ya le quité el de ese a ver voy a poner música y puse yo música güey y dijiste ándale güey ya cambió el pedo que era una cumbia de Argentina sí este el perrito se fue de casa algo así sí 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 eso pondría pues es que un música que tenga un poquito más de ímpetu güey siempre venía poniendo duelo güey intocable no me acuerdo de mamá duelo no 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 está bien pero no era el momento güey no era el momento güey porque yo tenía suñito no sí de hecho sí hay que ver el mood a ver que oigan a ver ya estamos hablando de cosas feas no mames no podemos hablar de dónde es en la carretera porque se nos aparece porque es otra cosa la carretera güey los avistamientos dicen que por ejemplo nunca falta el güey de que no güey te lo juro que yo yo vi un ovni güey una vez te lo juro güey no era un ovni güey pum mira era un ovni y el ovni baja güey y dice vengo buscando a López Obrador y a la verga no 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 sé no sé por allá es por allá es por allá es por allá gracias y resulta que es con los de la izquierda es para la izquierda ah gran chiste güey gran chiste pero en la carretera pasan muchas de esas cosas güey y son los primeros en llamar a los programas de radio de terror güey y de repente así entra una pinche eh como se llaman estas cosas que así para comunicarse a la gente güey llamadas exacto entra una llamada así de repente y contestas adelante bueno bueno buenas noches nombre por favor mi nombre es Eulalio González Eulalio González el piporro de donde nos hablas es que si me pusieron por 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 el piporro de donde nos hablas mira yo te estoy hablando de una agencia de coches lo que pasa es que dejaron tu teléfono por aquí no 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 este es el programa de miedo no estés interesado en la cállate el perro psico Eulalio estoy presentando que este es un programa de miedo en la 93 que te calles Eulalio punto 8 tienes una historia que contar Eulalio no Eulalio no empieces con tus perros mamadas tienes una historia que contar de miedo anda vamos a colgar hasta luego bye cuídate nos vemos a ver bueno dime pero quiero decir puedo cantar una bolita vámonos con las mañanitas subele a las mañanitas por favor compadre muchas gracias un saludo para mi tía alma para mi novia chinga se quedó abierta esta mamada para mi esposa no cuelgue el teléfono wey saludo para no me hace caso esta puta me dolió me dolió y ya de repente pasa gran llamada alguna vez les pasó wey bueno ahí te va creo que muchas de las historias que coinciden sobre todo los taxistas porque ya sabes que los taxistas son muy buenos para esas pinches historias eh Eulalio vete a la vez de calle nadie te está hablando porro hijo de tu puta madre aquí sigo en México en México wey yo creo que hay que haber unas 25 mil curvas del diablo son 35 ey vete a la verga Eulalio le sigo hablando del personaje le sigo hablando voy a colaborar voy a colaborar con ustedes me canta el hocico que se escucha o sea se escucha como que una llama de radio se escucha como que está en la cárcel la terminal de la de la terminal del no se escucha como si estuviera en una radio FM o un avión se escucha como la transmisión de Orson Weiss el ataque de la RG que todos bien pendejos se suicidaron exactamente se escucha como el caso de Josué así de la mano pachona peluda creo que una de las historias que siempre coinciden los taxistas y me da mucha risa porque la escucha un chingo de veces y justo en taxistas que dicen que en la carretera se le subió una muchacha atrás y que no estaba esas son mayas no 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 porque tú la subes pero que dicen de que no yo venía hablando con ella me venía platicando todo hasta que volqué en el retrovisor no había nadie ya no la vi no había nadie nadie me cree por este mira acá está la otra mira como estoy temblando nada más donde te cuento y me acuerdo mira 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 moreno que estoy mira mira codito nejo codito nejo codito nejito mira mira me inyecto me meto mis pinches anabólicos mira me intenté suicidar el batia contando todos sus tragos mira me tatuó un infinito así mira me tatuó el nombre de mis hijos pero no me dejan verlos que porque no doy pensión que porque subo mujeres al taxi pues se suben solas y desaparecen se aparecen saludos que lo bendiga al que está lo bendiga sí cuídese mucho al que está lo trae la niña ustedes alguna vez divisaron algo así a lo lejos no oye la vez pasada que divisaron algo a lo lejos sí o sea en la carretera de que se me hace que este perro es un pinche y es que en la carretera como no hay luz güey y la neta da una sensación tétrica a veces te lo imagín te imaginas muchas cosas no el que pueda parecer se te hace muy raro todo el que esté una chava en la carretera que raro la carretera no todo es mames un chingo de sandías güey la verga como que rusas que es eso güey como que rusas 50 pesos agua de coco que pedo una tienda abandonada siempre hay depósito abandonado en las carreteras con los logos de coca-cola porque siempre está brandeado coca-cola con madre güey un chirigüillo vendido semillas chingo de ajo sabes que también también se ponen mucho güey en los en los ¿cómo se llamaban? cruces de vías del tren con una pala que están tapando los baches de por ahí y a pedir dinero pero el güey tiene dos horas con esa puta pala y no ha hecho ni madre güey ya pudo haber quitado pero pide dinero pero pide dinero en la carretera porque gandallas son son muy gandallas y gandallas morirán y gandallas morirán si hay raza hay raza aprovechada en la carretera es un lugar donde la gente también está vulnerable güey no tienes a dónde ir güey a veces no hay gasilineras no hay nada de eso y la gente se aprovecha güey si te pares en la carretera en los acotamientos güey es correr riesgo de diferentes cosas que te asalten güey que choque por alcance que te dé un ataque de esquizofrenia y te vayas como abismo negro chinga tu madre para allá ándale te encuentran muerto ajá hay que tener cuidado un pequeño accidente puede significar la vida señores así que buzos al manejar cuál sería cuál sería la moraleja de la carretera Jorge Valderas si te preguntara la banda qué te deja este episodio el día de hoy yo diría que hay que acompañarlo con buena música para que disfruten el camino güey la carretera no es mala el malo es uno güey con sus decisiones con sus decisiones entonces una buena rola buena compañía unas putitas al lado mamadas en la carretera imagínate en un partido de los pumas y listo qué más quieres todo lo que pido para vivir y ser feliz exactamente qué consejo darías así como puedes ir a Sinaloa puedes ir a Conaloa conaloa nos quedamos con eso nos quedamos con eso así como puedes ir a Sinaloa puedes ir a Conaloa oye y tu sección a menos día hay o no hay hay una sección que quiero implementar Jorge Valderas y que tiene su intro que tiene una intro adelante con mi sección venga esto del intro de mi sección quiero hablar acerca de una nota que pasó en la semana que es muy 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 viral si me lo preguntan lo estuve analizando toda la semana y vi muchas noticias y esta fue la que más me llamó la atención ok se acuerdan de bueno todavía sigues hijo de tu perra madre aquí andamos crees que te pueda leer una noticia a ver echame la has visto el meme de lo veo y lo quiero lo veo y lo quiero viene siendo lo quiero y lo tengo no lo has visto no wey hay una chava en perú que hizo un trend ya vete a la verga me caes muy mal tú wey oye que anda con la raza esa que marca hay que cancelar ese teléfono mañana le marco a la peruana eres muy multifacético te has de aumentar si tengo fases lo sé ahorita está en fase terminal no cuidado esta chava tranquila alguien me espera ojalá pudiera devolver el tiempo te va a traer mañana el capitán américa la guiñac pero al imitador peruana la peruana bueno esta hizo un tren wey entonces ella está ya 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 desconecta la línea wey ella está alegando ella está alegando que están usando su imagen marcas porque las marcas se hizo un meme wey ella es un video en donde la morra está ah si 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 bueno es eso entonces la chava está demandando a una gasolinera que usó ese meme ya ves no sé si has visto los videos que ponen una imagen atrás que es un negocio y la morra así de que pantalla verde y la chingada entonces la morra dice que quiere que le paguen un chingo de dinero a estas empresas porque están utilizando su imagen la banda se le fue encima porque dijo wey estás cantando una canción que ni es tuya es un pinche lips lip sync lip sync entonces lipstick ladies lipstick entonces la gente pues la estaba criticando y esta morra sacó un video en donde dice pues yo nada más estoy diciendo ese pedo de mi imagen porque quiero que las pinches marcas no se aprovechen de eso que me paguen la culera tú que piensas wey tú si sales de un meme imagínate que te hacen meme y te vuelves famoso y viral wey y una marca los memes son públicos señor eric orduña creo yo o estoy mal no sé si es tu imagen imagínate tú que harías tú que harías culero no yo creo que no o sea no lo no demandaría wey a lo mejor buscaría eh pero ya eres memo todos te están usando pero a lo chino si a la verga este no creo que demandaría o sea buscaría sacarle provecho a eso wey ajá pero no no por medio de una demanda sino a lo mejor el acercarme con una marca y decir como que wey pues estás utilizándome a mí se me hace una cara wey vamos a negociar o sea desde que tú subes tu meme a la plataforma ya estás expuesto y ya está todo ahí ya si te chingaste wey si se me hace bien una cosa que llega a pasar con la raza que se hace viral de un día para otro wey de que nada más como que llega un familiar ahí que es medio abogado abogadón la dejó en séptimo la carrera le podemos sacarle wey y luego que hay que hacer o que pues mira aquí tengo unos contactos déjamele más llamadas que es un wey que estudió en conciliación digo que está en conciliación afuera afuera siempre un pinche saco enorme así un saco que no es el wey ahí está listo de que que onda a quien corrieron a quien corrieron te defiendo así están los hijos sí 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 te corrieron a ver te hacemos justicia vas a ver que la ley mexicana nos defiende y obrador dame tres mil pesitos la ley federal del trabajo te protege sí artículo 243 y tiene 100 en la constitución pasa por el centro ese dices tú pasa por el centro que te suba la boda contigo en el camión vamos para allá ay wey que desconfianza pero bueno tú también te valdría madre Jorge Valdera si hacen un meme contigo y las marcas lo usan como un video no hay pedo no hay pedo no hay pedo ya si si quieren que yo haga algo personal pues ahí sí obviamente wey pero si yo hiciera un clipcito viral y lo usaran para algo no tengo ningún pedo explotan explotan señores hasta aquí la nota de esta semana y bueno querés experimentar y también perdón no no querés experimentar ya ya hasta aquí el podcast del día de hoy su puta madre wey quebralo quebralo ya está bien se tiene eh disculpe se escucha se escucha citatir ct les pedimos de colaboración recuerden señores que vamos a estar también buscando al cuarto integrante del popodcast o no entonces estén muy atentos a las redes sociales del popodcast hola popodcast en instagram y sobre todo hagan fila porque ya ya hay uno este wey está acampando si no nada más para los boletos de los backstreet boys se va a acampar ni para los de justin bieber también para el cuarto integrante del popodcast yo no cuánto lleva sin comer wey como una semana una semana ya una semana sin comer wey ya no lo atendemos porque estábamos de vacaciones hay que decirlo pero qué tal el agua eso no te faltó verdad que no no también también estamos a dieta para darle una buena imagen ahí está mamalón dale si deberías poner la tensión a eso si se quiere cuidar oye le puedes explicar que es una dieta ese wey si por favor tomaré tomaré nota de esto y vayan a popodcast.com 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 y van a encontrar todo el contenido y próximamente el póster del casting del popodcast del nuevo integrante del popodcast y el calendario 2024 2025 yo enseño la verga yo no vi esa no te la cubrían con un plátano en enero es mi verga así si no tienen una explicación en febrero también pero con el moño en marzo hay otra pero ellos tienen que adivinar quién es el marzo en marzo es mi verga pero de pascua pero con yuri diciendo la maldita primavera aquí y diciendo la carne está cabrón vámonos a la verga vámonos a la verga mira 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 vienes a mamar con el apagón qué cosas suceden qué cosas suceden con el apagón